Viva, viva el amor, locura, pasión de verdad Viva, viva el amor, siente el ritmo latino Viva, viva el amor, locura, pasión de verdad Corazón, dime por favor Viva, viva el amor, es amor, ya no escucha el amor Bajo el sol, junto a mar, tú y yo viva la música Estando bajo el sol, lleva mar, tú y yo a bailar Viva, viva el amor, siente el ritmo latino Viva, viva el amor, locura, pasión de verdad Viva, viva el amor, siente el ritmo latino Viva, viva el amor, locura, pasión de verdad